Es hora de mirar atrás, perderás los mismos juegos que antes Ahora pueden parecer más fáciles, más simples y agradables Dulce pasado, ese caramelo envenenado que Tras masticarlo siempre deja entre los dientes algo Me cuesta diferenciar cuando luchar o seguir adelante A veces una rendición es la mejor manera de salvarme Dulce pecado, negar la fe, pasar de largo ya Ha terminado el tiempo de mirar a un lado Nunca fue real lo recordado Huiremos hacia adelante y nadie nos podrá decir Que huir ha sido cosa de cobardes Cuando avanzamos hacia el norte Sin importarnos nada más que enfrentarnos a esta realidad Más pobres y más cansados que antes Ante ojeras y a morder, siento el placer del hierro entre mis carnes Ya nada puede distraer mis ágiles zancadas de gigante Caballos alados se han convertido en mis hermanos De sangre y de barro, de tierra virgen y escenario Siempre fue mejor lo no buscado Hoy será la última vez que gire el cuello Para mirar, como dejo atrás arena y puerto Uno volverá a vernos, nunca se enterarán Cuando ya estemos lejos de su alcance Huiremos hacia adelante y nadie nos podrá decir Que huir ha sido cosa de cobardes Cuando avanzamos hacia el norte Sin importarnos nada más que enfrentarnos a esta realidad Huiremos hacia adelante y nadie nos podrá decir Que huir ha sido cosa de cobardes Cuando avanzamos hacia el norte Sin importarnos nada más que enfrentarnos a esta realidad Más pobres y más cansados que antes Déjarnos Запале Bienvenidos Los Águ곡es San Jube Quínios uel